Gracias por la colegia de esta convocatoria. Mi nombre es Alejandro Pacheco y el nombre de la Revolución de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 22ª Universidad de Baja California, les damos la más cordialidad de las libertades a esta sesión de arranque de los trabajos para la elaboración de la Ley de Cultura y Derechos Culturales para Baja California. Y queremos brindarles un cálido aplauso a quienes hoy nos honran con su presencia. Les permito mencionar el primer lugar al diputado licenciado Catalino Zavala Márquez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la licenciada de la licenciada de la licenciada de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología. También nos acompaña el licenciado Tango Echua Palazzo, director general del Cienso Cultural y Tecnología. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, nos acompaña la diputada Mónica Hernández Álvarez, miembro de la 22ª Legislatura de Baja California. La licenciada Aire Zavala Riva, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana. También le solicito un aplauso para el maestro Francisco Ramos Verdugo, coordinador general de formación y desarrollo docente, en representación del secretario de la Secretaría de Educación y Universidad Social en Baja California. Gracias. 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 제 de ascender y sobre todo de poder realizar acciones legislativas que sean producto del Withel Salle y la participación ciudadana. Voy a permitirle rápidamente el objeto de esta reunión. La equidad debe ser una responsabilidad compartida. Este día hemos hecho una modesta convocatoria para dar inicio, intentamos de manera formal los trabajos de elaboración de una iniciativa de ley que habrá de contar con toda la seriedad y consideración de todas las voces y de todos y cada uno de aquellos que desde su experiencia su visión y especialidad en los diferentes temas podrán aportar para que verdaderamente tengamos una ley de cultura que responda a las exigencias y necesidades de estos tiempos. Esta intención de crear una ley de cultura y derechos culturales para Baja California debe ser un marco en el que todas aquellas garantías que se desprejen del Pacto Internacional, de los derechos económicos, sociales y culturales, que hoy en día tienen el mismo nivel de importancia que los derechos civiles, por su carácter universal, interdependiente e indivisible, queden consignadas claramente para que a mediano y largo plazo se pueda trabajar también en leyes específicas que respondan a las necesidades de los diferentes sectores de la producción, promociones y gestión del arte y la cultura. Para dar inicio a estos trabajos de la elaboración de esta ley, hemos invitado a personas que tienen en su encargo institucional el diseño y la implementación de políticas públicas vinculadas a la cultura y el arte, y también, sin duda, y lo más importante, el sector de todos aquellos que desde la sociedad civil organizada se han ocupado de trabajar en comunidades precisamente para llegar a su derecho a los bienes y servicios culturales. Y aquí me recuerdo mucho a mi amigo, el maestro Hugo Palachín, con toda su experiencia, y él defendía mucho el derecho al acceso a la cultura en las comunidades más marginales, y tuve la oportunidad en un momento de construir y participar junto con el maestro Juan Antonio La Bastida, y el maestro Antonio La Bastida, con un extraordinario evento que, sin duda, marcó esta comunidad y dejó huellas profundas. Muchas gracias por toda su aportación. Y igual, podremos decir que en cada una de las comunidades se viven todos los días situaciones donde no predominan los valores, hay un escaso acceso a la cultura, y las condiciones de seguridad incluso social para quienes trabajan en ese sector, obviamente no existen. Por esa razón, consideramos que es importante que esta ley tenga una visión amplia, tenga desde la definición de condiciones de artistas como sujetos de derechos, pero también del empresario y del ciudadano como destinatario, y también participante de la cultura. Porque las garantías universales son un derecho irrenunciable de todos, en lo que no debe mediar ningún tipo de exclusión o de diferenciación. Esta ley de cultura y derechos culturales que nos proponemos, será una ley que responda a la comunidad artística y cultural, cultural, pero sobre todo a los ciudadanos, por igual, a los migrantes nacionales o estraejeros que aquí radican. Y cuando allá en el caso de las fronteras es una comunidad cosmopolita, es una metrópoli, y donde se quedan. Y esto enriquece la cultura de esta comunidad. Los creadores, los artistas, los académicos, pero también de los estudiantes, a los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes, a los trabajadores y aquellos que en su diferente condición requieren de mejorar políticas públicas para acceder al goce y disfrute de la cultura. En esta visión es que planteamos repensar lo que hacemos, reflexionar no solo sobre los bienes patrimoniales con los que cuenta Baja California, su patrimonio cultural y natural, el paisaje. No solo nos proponemos repensar la necesidad de establecer algunas adecuaciones y reformas a las distintas leyes con las que ya contamos, que entre ellas hay una del patrimonio cultural. Y esto debe ser un instrumento de sostenibilidad territorial, un referente histórico que debe preservarse para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, pero también porque el patrimonio representa una oportunidad de desarrollo en otros campos también, el turístico y el propio crecimiento económico, no solo en las altas leyes. Desde la libre estructura reconocemos la importancia de establecer estrategias para que los artistas y creadores puedan acceder lo mismo que cualquier otro ciudadano a su derecho a la salud, la vivienda y al trabajo dignamente remunerado. Pero serán en nuevas y específicas leyes, reformas y acciones, algunas que ya existen, en las que habremos de trabajar de manera muy alta para establecer los mecanismos de exigibilidad que faltan en las leyes actuales. Ahí están, pero no tienen los mecanismos de gran cantidad. Eso es lo que pretendemos cambiar a partir de estos dos. Se pueden establecer estos mecanismos para definir con claridad quiénes, qué órganos de gobierno y qué instancias serán las responsables de garantizar la cobertura y la garantía al acceso a las leyes. Estas mesas de diálogo que pretendemos se realicen en cada uno de los municipios, que estamos iniciando el día de hoy aquí, tendrán lugar, sin duda alguna, con la participación de las instituciones culturales educativas, como hoy contamos aquí con la representación del secretario de Educación y de los institutos de Cultura del Estado y del municipio. Es claro que los conocimientos sobre los distintos temas no son exclusivos y tampoco excluyentes. Deben permitirnos la suma de todas las experiencias de quienes trabajan en este campo. Los directos públicos.